Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, bienvenidos al último diario de desarrollo antes de la Resistance, creo. Bueno, creo el viernes van a sacar las notas del parche, ¿vale? Recordad que la Resistance está el martes. Y antes de comenzar, deciros que estoy haciendo un sorteo del DLC por Twitter, ¿vale? Solo tenéis que seguirme en Twitter y dar RT este tweet, os lo dejaré por los comentarios, ¿vale? Por la caja de descripción, si no, o por ahí abajo va a estar, ¿vale? Así que bueno, os he puesto la oportunidad de ganar el DLC de forma gratuita, que al fin y al cabo vale unos 20€, que es un poco de dinero, así que bueno, pues eso, lo estoy sorteando para aquel que quiera. Deciros también que el sábado se levanta el embargo, así que el sábado por la mañana ya tendréis en todos los canales de Paradox que estén dispuestos a subirlos, ya tendréis series o primeras impresiones y todas esas cosas. Y el día 25, el día 25, no sé, por la tarde supongo, se levanta el embargo de las reviews, así que ya podréis ver la opinión de la gente, pues que quizá haga críticas de la misma, ¿vale? Porque, bueno, esta es una expansión con la que tenemos mucho hype, ya lo sabéis, Árbol de Francia, Árbol de España Supercurral, Árbol de Portugal, que vamos a ver hoy el Árbol Nueve Portugal, y todo el tema de inteligencia. La verdad que el hype es súper grande y sobre el papel todo suena genial, pero igual a la hora de probarlo, a la hora de ver algunas mecánicas nuevas, pues luego no valen tanto la pena, ¿no? Eso no lo podemos saber. Y como digo, las opiniones serán publicables a partir del martes, cuando, el día que sea la expansión. Bueno, el martes también, pues, anunciaré el ganador, lo haremos en directo seguramente, ¿vale? Porque planeo hacer directo el día martes, que sale el juego, así que eso. En fin, vamos con el diario de desarrollo, cubre dos partes muy tochas, ¿vale? No me lo he podido mirar mucho porque voy bastante justo de tiempo, así que os pido disculpas, no va a ser un diario editado como el resto, ¿vale? Así que, bueno, deciros eso, que hay actualizaciones en la inteligencia artificial, que en principio va a ir mejor, va a liarla menos parda, va a meterse menos fregados y va a ser menos abusable, que es un poco los problemas que hay, que es una inteligencia artificial con la que los jugadores nunca han estado muy satisfechos, porque la verdad que ofrece un desafío hasta cierto punto. Y bueno, que es muy abusable. Y esperemos que haya también cambios de equilibrio para que nos sigáis abusando de la escasez de artillería, creo que es que hace la inteligencia artificial. En cuanto te metes un poco de artillería en los edificios, la escasez de anti... anti como coño se llega, ¿vale? Porque tú en las partidas puedes abusar muy bien de tener artillería y esas cosas, ¿no? Eh, bueno, pues como veis un montón de cambios, de correcciones en las que no voy a entrar, porque yo creo que esto es un poco... Pero bueno, efectivamente deciros eso, que hay mejoras de inteligencia artificial, en teoría, son las que queréis mirar más detenidamente. Tenéis el diario de desarrollo en la descripción. Hay cambios al espionaje, ya cómo funcionan algunas operaciones, ¿vale? Todo en temática de equilibrio, ¿vale? No hay cambios severos absolutamente nada, simplemente pues números que cambian por tema de equilibrio. O sea, nada muy destacable. Y aquí tenemos por fin lo que había hype, que es los cambios a Portugal. Aquí nos habla Malo de Zombie, que es un desarrollador español con el que me encantaría hablar, la verdad. No sé si ver algún vídeo mío o sabré de mi existencia, pero me gustaría mucho hablar con algún desarrollador español. También está la señora esta que hace el arte, que estuvimos hablando de ella un día en el directo, porque estaba por ahí contando cosas y tal. Y también molaría mucho hablar con ella, pero bueno, eso es arena de otro costal, ¿vale? En fin, hay un nuevo espíritu nacional que se llama República Inestable, menos ganancia de poder político y estabilidad más débil semanalmente. De hecho, esto es súper bestia. Estabilidad semanal menos 0,5, es una barbaridad. Menos 20% de coste de construcción, que es bastante duro también. Bueno, dice que los modificadores de estabilidad se contrarrestan entre ellos y tú lo que tienes que hacer... Bueno, el motivo sobre esto es que cuando Salazar está en el poder, la República Inestable suya, ¿no? Apenas estaba bajo control, así que la estabilidad ni incrementará ni decrecerá, ¿vale? Así que veremos cómo lo gestionará. Aquí está el nuevo árbol de focos, espectacular. No es tan grande, obviamente, como el de España, pero bueno. Bueno, me alegro que hayan hecho cambios porque era un árbol de focos que realmente iba a ser lo más criticable de la expansión, las cosas como son, porque, al menos así de primeras, porque con lo que se habían currado el árbol de Francia y lo que se habían currado el árbol de España, ver el árbol de Portugal, que de repente estaba como muy... O sea, era un árbol que se adaptaba mucho a la guerra civil española, pero que tenía poco de único. Y luego, aparte, la rama histórica, que era la rama de Salazar, apenas estaba desarrollada, ¿vale? Bueno, Salazar ya sabéis que es el presidente de Portugal durante esa época. O dictador, ¿vale? Y que, bueno, gobernaba durante bastantes años. Aunque, bueno, él ya sabéis que no muere en la cama durmiendo tranquilamente como Franco, sino que él, no sé si le diagnostican una enfermedad cerebral y lo meten en un hospital y, mientras tanto, toman en relevo otros pavos en el gobierno portugués y serán los que continuarán un poco con su grano, no sé si, durante muchos años, no me recuerdo exactamente, ¿vale? Pero, bueno, la rama militar, han incluido más focos, podemos verlo. Tropas paraquedistas, elastic defense, bueno, pues cosas bastante comunes, la verdad. La rama militar suele ser de las menos interesantes de los juegos. Dicen que dan experiencia al ejército, van a remover el espíritu nacional de ejército inestable. Bueno, hay bastantes cosas interesantes. Si apoyas una facción española ante la guerra civil española, ganarás acceso a un foco que te va a dar algunos bonus de investigación. Lo podemos ver por aquí. Visitar el frente. Bonos a doctrina terrestre, esto es brutal, sacarle el doble de rápido. A aviones ligeros y a tanques ligeros, muy interesante. Misión de observación. Esto se apoya a la repuligrana y esto se apoya a la nacionalista. Aquí se apoya a la carlista, ¿no? A ayudar a los requetes. Restauración de la monarquía, bien. Esos son los focos que nos hacen, que nos encantan, ¿no? Restaurar monarquías, imperios, este tipo de cosas. Siempre mola mucho. Como digo, en el juego hay muchos focos históricos en principio, pero también hay unos tantos que no lo son, ¿vale? Que te permiten montarte películas o hacer cosas que no nos imaginemos como podría haber sido en la realidad. Y de ese modo simularlo un poquito, ¿vale? Tenemos la misión de asegurar el mundo libre, que es por el camino democrático, parece ser. Y nos dará la posibilidad de garantizar la independencia de cualquier país menor europeo que tenga un gobierno democrático o no alineado. Y ya te la juegas un poco más, ¿no? Porque tendrás que combatir con los ciudadanos de todo el mundo. O no, no puedo invadir Luxemburgo porque Portugal lo está garantizando. ¿Qué voy a hacer? Se lleva las manos a Alemania a la cabeza diciendo ¡Oh my God! No puedo atacar Luxemburgo porque quiere intervenir Portugal. ¡Qué peligro! Proteger a los civiles chinos. Nos dará un casos bélico contra Guangzhou. El estado que rodea Macau. Este foco está disponible por completar el bloque, el foco del Frente Popular. Bueno. En fin, intervenir en España. Casos bélico contra España. Si su ideología no es la de Portugal. Tenemos que ir a poner las cosas bien por allí. Está disponible a través de necesitar nuestra ayuda o permitir elecciones libres. Reorganizar el Partido Comunista. Pues un camino más próximo a la Unión Soviética. Podemos imaginar. Y bueno, el camino histórico. La Legión Portuguesa. Reforzar el régimen. Ayudar a los monarquistas. Orgullosamente solos. Este foco me parece interesante. Y ahí está el Estado Novo. Menos fábricas de consumo civil. Y más velocidad de construcción de fábricas civiles. Bastante, bastante interesante. Forza del régimen. Alianza histórica. Bueno, honrar la alianza histórica con Inglaterra. Interesante también. Bueno, como veis. Básicamente es un poco el foco que ya vimos en su momento. Pero reforzado con nuevos árboles. Se ha extendido un poco lo que fue la rama histórica. Creo que eran como cuatro focos antes. Era una cosa un poco cutre. Así que bueno. Y bueno, que Portugal es un país que lo plantean como algo muy interesante. El meterse en España. El meterse en Europa. El meterse en Asia. Combatir por allí. Es una locura. Bueno, por supuesto la capital del espionaje. Lisboa. No podía ser de otra forma. Es un montón de bonus a temas de espionaje. Rechazar el bloqueo naval. Que esto creo que se lo impuso. No solo Napoleón, pero sino también Hitler. Hitler. Que dirían los... Los alemanes. Y una monarquía real. El retorno de Duerte. Promover la causa monárquica en Portugal. Restauración de la monarquía. Recordar a Zolivensa. Y lidiar con el fascismo. Bueno, muy bien. También tienen armas propias. Guay. Lo que me temo que no anuncian. Es el tema de los modelos. Eso es triste. No hay modelos. Ni aviones. Ni infantería. Ni nada único. Salvo estos modelos. De armas que ya ves cruz. Un poco triste, ¿no? En fin. Habría molado mucho. Y esperemos que en el futuro introduzcan tanto modelos como para España como para Portugal. Pero bueno. Eso ya queda para el futuro. Es que nada más chicos. Ya digo un diario de desarrollo que no me puedo currar mucho. Porque voy un poco justo de tiempo. Esto era sin más por comentaros. Las que el árbol de Portugal ha sufrido cambios. Lo cual es una gran noticia. Ya se sabía, ¿no? Porque lo enseñaron en el stream. Mejora ser inteligente artificial y algunos cambios de equilibrio. Y nada. Sobre todo comentaros lo del tuit este. Os lo voy a dejar por los comentarios. Nada más chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.